¿Qué es la astrofísica? Bueno, pues sí, hoy os voy a hablar un poquito de los observatorios de Canarias, de uno de los mejores observatorios del mundo. Os voy a contar algunas cosas que quizás ya sepáis y algunas que espero que no. Y bueno, demostraros un poco todo lo que tenemos aquí, que es mucho, muy bueno y muy variado. Entonces, bueno, pues vamos a empezar un poco por lo más general, ¿qué es la astrofísica? Bueno, de forma muy naíz, de forma muy global y muy simple, la astrofísica es el estudio de las propiedades físicas de los cuerpos celestes, así como de su origen y su evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que la astrofísica se encarga de todo, de todos los objetos del universo, básicamente. Desde los más cercanos en el sistema solar, como puede ser el Sol, nuestra estrella más cercana, cometas, asteroides, neos, neas, planetas del sistema solar, etc. Hasta lo más alejado, los cuásares y los objetos más alejados, pasado por todo lo que hay entre medio. Y lo que hay entre medio son estrellas cien veces mayor que el Sol, estrellas mucho más pequeñas que el Sol, estrellas de todo tipo, objetos subestelares, eran las marrones, planetas, el medio interestelar, todos los objetos que hay en nuestra galaxia, normales y exóticos, el medio intergaláctico, otro tipo de galaxias, nebulosas, etc. Todo absolutamente. Y luego, por supuesto, también se encarga del universo como un todo. Entonces, lo que viene a ser la cosmología, en lo que nos interesa saber las propiedades fundamentales del universo, los parámetros fundamentales, su origen y su final. Y eso, básicamente, es de lo que nos encargamos, que no es poco. Bueno, pues la astrofísica hoy en día está viviendo una época fantástica. Es un muy buen momento para ser astrónomo y astrofísico. Hemos avanzado en los últimos años de una forma exponencial, hemos respondido miles de preguntas y se nos han generado cientos de miles de nuevas preguntas. Hemos acabado por fin con algunos paradigmas que llevan mucho tiempo, no ya este de la tortuga y los elefantes, pero sí otros como que la Tierra es plana o que el Sol gira alrededor de la Tierra. Pues no. No hemos acabado con ellos, pero hemos mejorado mucho. Pero las últimas encuestas, por ejemplo, dicen que en España un 3% de la población cree que la Tierra es plana. Sin más. Y entre un 15 y un 20% de la población piensa que el Sol gira alrededor de la Tierra. No está mal. Pero bueno, básicamente, aparte de eso, hemos avanzado muchísimo, hemos conseguido mucho conocimiento. Por primera vez en la historia disponemos de un modelo global del universo, el Big Bang, la gran explosión, que ni fue grande ni fue explosión, pero bueno, ese es otro debate, que con sus luces y sus sombras es capaz de darnos una explicación medianamente coherente del nacimiento del universo y de su posterior evolución, basado fundamentalmente en tres predicciones, que es la expansión del universo, la cantidad de hidrógeno y de helio que se encuentra en el universo y el fondo cósmico de micrófonos. Entonces, tenemos un sistema, un modelo global. Y por último, y esto también es muy importante, el avance de la tecnología. En las últimas décadas hemos tenido un avance fantástico e increíble de la tecnología global, que ha conducido a ponerse a la altura de lo que es la teoría. Es decir, hasta hace muy poco la gente que realizaba modelos teóricos hacía predicciones que en la mayor parte de los casos no se podían comprobar. Yo cuando empecé mi tesis doctoral trabajaba con agujeros negros y con los efectos que producían los agujeros negros en púlsares y en otro tipo de objetos. Las predicciones que hacíamos, en su momento nos dimos cuenta de que hasta dentro de, en su momento, 20 o 30 años no se podrían comprobar y efectivamente se están comprobando ahora. Sin embargo, la tecnología ha avanzado tanto en los últimos tiempos que ahora incluso nuestras ideas más locas podemos ser capaces de diseñar experimentos que quizás no los demuestren del todo, pero sí que son capaces de atisbar hacia donde vamos. Un ejemplo son las ondas gravitacionales, que requieren unos detectores y unos experimentos absolutamente demenciales, que hasta hace poco era realmente ciencia ficción. Y hoy en día lo estamos haciendo. Hemos abierto un nuevo campo de la astrofísica. Entonces, bueno, esto hace que nos atrevamos a observar todo el universo, a darnos cuenta de que hay cientos de miles de millones de galaxias en todo el universo, a hacer simulaciones ya globales con ordenadores con petabytes que nos permiten sacar investigaciones que hasta hace poco no podíamos. Con lo cual estamos viviendo una temporada, una época muy buena, francamente buena. Pero, todo tiene un pero, la astrofísica tiene un contratiempo del que no dispone el resto de las ciencias. Por ejemplo, un biólogo, un geólogo, un químico, la mayor parte de los físicos pueden interaccionar con lo que están estudiando. Nosotros no. Nosotros en el 99,9% de las ocasiones no podemos ir a uno de los objetos que estamos estudiando. Hemos explorado un poquito el sistema solar, mínimamente. Nos hemos posado en algunos cuerpos. Poco, pero nada más. Nada más. Es decir, todo lo demás lo tenemos que estudiar de manera indirecta. Y nuestra única herramienta, en la mayor parte de los casos, es la luz, la radiación electromagnética. Y la luz es la que nos tiene que proporcionar toda la información que nosotros vamos a analizar para nuestras investigaciones. Y la luz tiene diferentes características en función de la longitud de onda a la que estemos observando. Y todas ellas nos ofrecen datos e informaciones muy relevantes. De manera que tenemos que ser capaces de obtener y de exprimir hasta el último fotón que nos llegue y sacar todas sus características. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues utilizando herramientas para ello. La primera herramienta, la mejor diseñada y la que mejor funciona es el ojo humano. El ojo humano está muy bien diseñado. Es un sistema óptico muy eficiente y que obtiene unos resultados muy buenos. Pero tiene un tamaño muy pequeño. Y en astronomía el tamaño sí que importa. Cuanto mayor sea el tamaño, mayor superficie colectora tenemos. Más fotones recogemos y más profundo llegamos. Y esa es una de las dos cosas en las que se basa la astronomía. En la profundidad y en la resolución. Profundidad. Ser capaces de observar la mayor cantidad de objetos posible. Y con el ojo no podemos ver más allá de unos pocos miles de estrellas en el cielo en una noche muy oscura. De manera que tenemos que empezar a construir telescopios. Tenemos que empezar a construir otras instalaciones. De manera que seamos capaces de obtener más fotones y por tanto distinguir más objetos. Bien, esa es la mitad de la ecuación. Cuanto mayor es el telescopio, más profundo somos capaces de ver. Pero la otra mitad de la ecuación es que nosotros queremos resolver los detalles de estos objetos. Si tenemos el mayor telescopio del mundo y lo ponemos en la mitad de Madrid no nos sirve para nada. Porque no vamos a ver nada. No vamos a ser capaces de ver los detalles de los objetos que queremos ver. O de hecho en muchas ocasiones ni siquiera veremos estos objetos. Es decir, hemos de colocar nuestros observatorios en sitios muy especiales. Muy, muy especiales. En sitios muy estables, en sitios donde no haya nubes, en sitios altos. Porque la atmósfera nos mete turbulencias. Cuanto más alto esté el observatorio, más turbulencia nos quitamos. Y además, las zonas más turbulentas de la atmósfera son las que están más cerca del nivel del mar. De manera que si instalamos unos telescopios a 2.400 metros, como los nuestros, nos hemos quitado 2,5 kilómetros de perturbación de la atmósfera. En sitios donde no haya nubes, donde no haya cambios bruscos de temperatura y de humedad o de presión. En sitios… Bueno, Toño Ibarela en su momento, la semana pasada, habló un poco de la caracterización de los observatorios. Hay no menos de 50 parámetros que se utilizan para caracterizar un observatorio, la bondad de un cielo. Bien, en esta imagen pongo un poco los mejores observatorios de todo el mundo, básicamente. Los sitios en donde se sabe que hay muy buen cielo. Y de estos sitios, los tres mejores, la Champions League, los de los observatorios, los cielos donde todo astrónomo quiere estar, son los mejores. Y no en este orden, Hawái, Chile y las Islas Canarias. Estos son los tres mejores cielos del mundo. Y ahí es donde van los mejores telescopios. Cada uno tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Estamos constantemente intentando demostrar que somos mejores que los otros para que los mejores telescopios vengan aquí. Parece que lo conseguimos nosotros, parece que lo consigue Hawái, parece que lo consigue Chile. Pero, sin discusión, los tres mejores sitios para la astronomía son aquí, Canarias, Chile y Hawái. Y en Canarias es donde tenemos nuestros dos observatorios. El Instituto de Astrofísica de Canarias controla y dirige dos observatorios internacionales, que es el Observatorio del Teide y el Observatorio del Rojo de los Muchachos. Los dos a 2.400 metros de altura y en unos sitios absolutamente espectaculares. Absolutamente. Pero, a ver, aunque Toño pueda que lo explicase, lo voy a explicar un poquito más. ¿Por qué Canarias? ¿Por qué las islas occidentales de Canarias? Bien, por diversos factores. El primero es el famoso anticiclón de las azones. Hay un anticiclón que está aquí, metiendo altas presiones constantemente, y eso hace que los alisios, el régimen de vientos fríos, vengan constantemente, la mayor parte del tiempo, salvo cuando nos viene viento del África subsahariana, del noreste. Es un régimen, en el 90% del tiempo, constante de vientos. Eso es un factor. El segundo factor es la corriente del Golfo, que no es una corriente caliente aquí, que hace que se genere una corriente fría aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos viento alisio cargado de humedad, viniendo del noreste, una corriente fría alrededor de las islas. Unas islas occidentales muy orográficas, es decir, muy montañasas, en pequeño espacio de tierra. El viento viene cargado, se encuentran las montañas, se encuentra en un obstáculo natural, y lo que hace es formar lo que todos conocéis como el mar de nubes. Se genera un mar de nubes con toda la instabilidad situada. El mar de nubes pone 1.000, 1.200, en realidad entre 1.000 y 1.400, 1.500 metros. Ahí es donde se genera el mar de nubes, de manera que por debajo de la laguna, la aguancha, está absolutamente cubierto y lloviendo. Y por encima tenemos una atmósfera absolutamente estable, relajada, tranquila y perfectamente hábil y útil para el astrónomo. Por eso es por lo que los observatorios de Canarias se instalan aquí. Esto se empezó a descubrir hace ya bastante tiempo. Hubo expediciones en los siglos XIX, incluso XVIII, F. H. Smith, bueno, vosotros seguro que conocéis alguna cosilla así. Esto hizo que empezase a haber cierto atractivo por las Islas Canarias en lo que se refiere a cuestiones astronómicas, pero no fue hasta mediados del siglo pasado con ocasión de un eclipse que se invitó a mucha gente aquí a venir y es cuando se empezaron a realizar los primeros contactos para instalar telescopios en las Islas Canarias. Y cuando la comunidad internacional, gracias sobre todo al primer director del Instituto de Astrofísica, Francisco Sánchez, empezó a ser consciente de que aquí, en Europa, a tres horas de vuelo de la península y a cuatro horas del centro de Europa, había un cielo absolutamente excepcional y es cuando se empezaron a instalar los primeros telescopios internacionales. Y esto fue muy bueno para la astrofísica en Canarias y la astrofísica en España y para la ciencia en España en general. ¿Por qué? Mirad, España no tiene tradición científica, hemos sido más literatos, pintores, pero científicos la verdad es que muy pocos. Y en astrofísica, nulo, nulo. Entre Alfonso X el Sabio y ahora con los dedos de una mano, ¿vale? Sin embargo, de repente, y gracias a unas negociaciones, teníamos que los mejores astrofísicos del mundo venían aquí e instalaban sus telescopios. Y además, mediante los acuerdos que nosotros hacíamos, el 25% del tiempo de observación era para España gratis. De manera que España de repente se vio con que tenía acceso a los mejores telescopios del mundo y podía colaborar con los mejores astrofísicos del mundo y con los mejores ingenieros del mundo. Y eso fue Gerando Pozo, la primera catedral de astrofísica. Se hizo aquí, las primeras observaciones se hicieron aquí, los primeros telescopios, que condujeron a más telescopios, a más telescopios y a lo que hoy en día somos. Y no solo eso. España ahora mismo está siempre entre las seis mejores potencias de astrofísica del mundo. No creo que haya otra ciencia en España, otra rama de la ciencia, que pueda decir lo mismo. Y además, el hecho de colaborar con ingenieros y con tecnólogos de otros países ha hecho que hayamos pasado de importar tecnología a exportar. Ahora somos telescope makers, ahora hacemos telescopios. Nosotros. Ya no tenemos que comprarlos todos. Ahora hacemos instrumentos. Ahora estamos metidos en colaboraciones internacionales. Ahora lideramos colaboraciones internacionales. Todo esto es lo que ha supuesto el tener un gran cielo. Ayer en el Instituto de Astrofísica se presentó un informe en el que decía las repercusiones económicas, no ya en cuanto a tecnología y que esas otras cuestiones que podemos hablar, sino económicas que tienen para Canarias las inversiones en astrofísica. Por cada euro invertido en astrofísica, los canarios obtienen 3,5 euros de retorno. En La Palma somos la segunda mayor empresa después del turismo. Eso es lo que hace la estrofísica. ¿A qué ha conducido esto? Bueno, a que de los primeros telescopios pequeños y rudimentarios hayamos pasado a 60 telescopios. De 27 países distintos, pertenecientes a más de 40 instituciones, países de todo el mundo. Por supuesto, de toda Europa, de Estados Unidos, de Taiwán, Australia, de Rusia, de Sudáfrica, de todos los lados tenemos telescopios. De Qatar incluso. ¿Vale? Es decir, esta es la mayor colección multinacional de telescopios del mundo. No hay otro sitio donde tenga tantos telescopios profesionales y tan variados. Pero con diferencia. Para que se den una idea, el siguiente observatorio astronómico español en importancia es Calar Alto. Nosotros tenemos 60 telescopios. Calar Alto tiene cuatro. Esa es la diferencia. Tenemos más telescopios que todo el resto de observatorios astronómicos europeos en el continente. Juntos. Directamente. Más telescopios profesionales. Y de mayor calidad. Eso es lo que hay en las Islas Calas. Entonces, os voy a explicar alguna cosita de algunos de ellos. Muy rápidamente. Vamos a empezar por las torres solares. A ver. Tenerife es el mayor y mejor observatorio solar del mundo. No hay otro observatorio solar como Tenerife. Entonces, aquí tenemos una serie de torres. Bueno, estas son algunas de Tenerife y de La Palma que se dedican a observar el sol. ¿Por qué torres? Pues básicamente por lo que sucede cuando vais por una carretera llana en un día con sol. Veis que hay turbulencias. Es decir, el sol genera turbulencias en el suelo. El calor genera turbulencias. Eso implica que la visibilidad es peor. Lo que se hace es que se construyen torres solares. Es decir, se construyen torres y se pone la instrumentación generalmente arriba para evitar este tipo de turbulencias. Y tenemos torres como, por ejemplo, el telescopio DOT, Dutch Open Telescope, que es holandés, muy antiguo, y que ahora se está en proceso de reconversión, Adrián apunta, esto no lo sabes, para observación de NEOS, de Near Air Objects, de objetos potencialmente peligrosos para la Tierra. Tenemos la torre solar sueca, que ofrece las mejores imágenes del sol con diferencia. Cuando veáis en algún sitio una imagen del sol que digáis, esto es lo más de lo más, hay un 90% de posibilidades de que venga de aquí, de la torre solar sueca. Tenemos TEMIS, telescopio inicialmente franco-italiano y ahora francés, que ha quedado muy obsoleto y que está en proceso de reconversión y que volverá a abrir sus puertas dentro de unos meses y se convertirá en uno de los tres mejores telescopios solares del mundo, de nuevo. Tenemos Gregor, uno de los primeros que se instaló aquí, perdón, sí, uno de los primeros que se instaló aquí, inicialmente como Gregory y ahora como Gregor, que es el segundo mayor telescopio del mundo, solar. Y tenemos la VTT, el Bakun Tower Telescope, también alemán, que es un telescopio muy especial porque aparte de toda esta altura tiene como unos 10 pisos de profundidad y lo que hace es recibir la DUS Solar aquí, lo mete en un tubo de vacío para colimarla, para hacerla que llegue recta y para enfriarla durante 18 pisos, lo devuelve aquí y aquí es donde se sitúa la instrumentación. Es decir, este conjunto de telescopios cubren básicamente todas las necesidades que un astrónomo solar pueda imaginar por ahora. Y esto hace que sea en el mayor observatorio solar del mundo. ¿Por qué el Sol? El Sol es nuestra estrella más cercana y es relativamente más sencillo observar el Sol que otras estrellas del universo. Entonces, todo lo que podamos sacar del Sol, lo podemos extrapolar a otros sitios. En la siguiente transparencia os hablaré de una nueva ciencia que surgió estudiando el Sol y que después se trasladó a otras actividades. A pesar de todo el tiempo y de todos los telescopios que tenemos observando el Sol, no sabemos cómo pasamos de unos millones de grados en el centro del Sol a unos pocos miles de grados en la superficie y de nuevo a 100.000 grados en la corona. Es una locura. No tenemos mucha idea de cómo sucede esto y de por qué sucede. De manera que por eso observamos el Sol. Pero no solo también por observarlo. No sé si habéis oído hablar del Space Weather. Últimamente hay una serie de... Bueno, está el SSA, que es el Space Situational Awareness, que es un conjunto de actividades dedicados a proteger a la Tierra de peligros que puedan venir del espacio. No me estoy refiriendo a extraterrestres ni a inversiones, sino peligros que puedan venir en concepto de asteroides, de basura espacial o de explosiones que pueda haber en el Sol que nos afecten en cuestión de tormentas solares, en cuestión de satélites, en cuestión de aumento de radiación solar, etc. Todo eso, para todo eso es imprescindible observar el Sol. Por ejemplo, uno de los instrumentos que observa el Sol, el GONG, que es el Global Oscillation Network Group, que se dedica a mirar diversas características del Sol, ahora mismo es capaz de predecir cuándo se va a crear una mancha solar, lo cual hasta hace muy poco tiempo era imposible. Es decir, estamos avanzando en el conocimiento del Sol, pero no y todo nos falta muchísimo más. Y además de torres solares, tenemos otros experimentos para observar el Sol, como la pirámide solar, el laboratorio solar. Aquí es donde nació la heliosismología, hace relativamente poco, poco más de 30 años. La heliosismología, es decir, los terremotos en el Sol. Hasta hace unas décadas se pensaba que el Sol era medianamente estable, que no se movía, aparte de transformar hidrógeno en helio y de todas las tormentas que podía haber, pero el Sol como un todo era estable. Sin embargo, aquí, analizando el Sol, la imagen, la luz del Sol como un todo, se vio que esto no era así. El Sol tiene heliomotos o movimientos sísmicos. El Sol como un todo cada cinco minutos se expande y se contrae. Y no solo eso, sino que hay zonas del Sol que van para afuera, otras que van para adentro. Tiene diversos tipos de movimientos, diversos nodos y formas de oscilación. Y combinaciones de todos ellos. ¿Por qué es importante? A ver, la única forma que tenemos de conocer el interior de la Tierra, la capa de silicatos y aluminio, la capa de silicatos y magnesio, hasta el núcleo, es los terremotos. Las ondas sísmicas generales dentro de la Tierra nos dan una información de cómo la propagación de estas ondas nos dan una información de cómo es el interior de la Tierra. Cuanto más profundo es el terremoto, más información tenemos. Lo mismo sucede en el Sol. La única forma que tenemos de explorar el interior del Sol es analizando estos heliomotos, la heliosismología. Cuanto más dure un heliomoto, más profundo se ha generado y más información vamos a tener. De manera que por eso es muy importante. ¿Qué sucede? Que de noche no podemos observar el Sol. Aunque seguro que todos lo sabéis, pero en un momento determinado, en un periódico de tirada nacional, salió que en Canarias se había inaugurado un telescopio solar tan potente que iba a ser capaz de ver el Sol de noche. Pues eso salió en un periódico, pero evidentemente no podemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el mismo experimento en diferentes zonas del mundo. De manera que cuando aquí es de noche, en otros dos sitios como mínimo se da de día. Y así estamos viviendo el Sol constantemente. Y somos capaces de ver heliomotos que duran meses. Como anécdota, en el laboratorio solar tiene certificado el récord Guinness de Mark I. Mark I es el instrumento científico en cualquier rama de la ciencia de todo el mundo que lleva más años seguidos funcionando. No ininterrumpidamente porque a veces se ha roto, pero lleva 42 años, creo recordar, funcionando. observando el Sol y sacando datos del Sol. El grupo solar del Instituto Astrofísica de Canarias es muy potente y es muy reconocido mundialmente. Y colabora con diversos grupos solares de todo el mundo, fundamentalmente europeos. De hecho, y me adelanto un poco, pero lo digo ya, se van a construir dos telescopios solares de nueva generación. Si aquí estamos hablando de que los mayores telescopios que teníamos, el mayor que tenemos, el Gregor, tiene metro y medio de espejo, lo cual para observar el Sol es muchísimo. Estamos hablando de telescopios de 4 metros. El D-X en Estados Unidos y el European Solar Telescope en las Islas Canarias. Luego os hablaré de él un poquito. Bueno, pues los directores de los dos telescopios han salido del IAC. El IAC son españoles y son del grupo solar del IAC. Valentín Martínez Pillez es el director del D-X. Y Manolo Collados Vera, que da clase aquí, va a ser el director del S. Esa es la potencia del grupo solar del IAC. Bien, y ahora nos paramos un poco de hablar del Sol y vamos a la noche, a los otros telescopios. Tenemos muchísimos telescopios para observar de noche y de diferentes tipos. Por un lado están los telescopios clásicos, los de las películas. Aquellos en los que nos representan con una bata mirando por un tubito y con la luz blanca. Esos son los normales. Y hay de muchos tamaños. Está desde el IAC 80, este de aquí, el primer telescopio diseñado y construido íntegramente en España, telescopio canario, el primero que se construyó en España y que nos sirvió para atender muchísimo. Luego os contaré cuál fue el siguiente que hicimos. El Carlos Sánchez, telescopio para observar en visible y en infrarrojo. Telescopio inglés, diseñado para durar seis meses, que dentro de dos años cumplirá 50 años, que nos lo pasaron unos pocos meses después y que lo hemos cuidado como un niño y que funciona perfectamente. Y otros muchos telescopios. Aquí solo he representado a algunos de ellos. El Mercator belga, el Isaac Newton telescopio de dos metros y medio, un telescopio chulísimo porque está parte de sus estructuras de madera. Es una gozada el verlo. Inglés, holandés y español. El telescopio Nacional de Galileo, de 3,5 metros, el que durante mucho tiempo fue el mayor telescopio europeo y hoy en día es de los telescopios más productivos del mundo, el William Herschel Telescope, de cuatro metros. Ya estamos hablando de espejos relativamente potentes. Desde el 82 centímetros del IAD 80 a los cuatro metros, teniendo en cuenta que la superficie colectora va con el cuadrado. Entonces, cuando duplicas el radio, la superficie se multiplica por el doble, por el cuadrado, perdón. Entonces, aquí ya estamos hablando de monstruos muy grandes. Pues como estos telescopios clásicos, ¿por qué? Porque los astrónomos van a observar allí y, aunque no miramos por el tubito, sí que estamos en la sala de control toda la noche. Estos son los telescopios normales. Bien es cierto que la astronomía está cambiando y estos telescopios estamos en proceso de remotizarlos. Es decir, que no haya que ir allí a observar, sino que tú, desde el IAD C o desde tu casa, puedas observar. Hoy en día hemos llegado a un nivel, por ejemplo, en que en el IAD 80 y en el Carlos Sánchez, muchos astrónomos observan desde su cama, directamente. Nosotros siempre preferimos que vayan allí porque así interaccionan con todo el mundo, pero hoy en día se puede hacer con esto. Pero bueno, estos son los telescopios clásicos. Pero hay muchos más telescopios. Están los telescopios remotos o robóticos. La nueva generación de telescopios. Y de estos tenemos muchísimos más. En los últimos años están proliferando como setas y tenemos desde el telescopio de Liverpool, que es el telescopio robótico más avanzado del mundo, que está en La Palma, el máster ruso, este es el SONG, este está en La Palma, este es el de Super Wasp, este es las cumbres Observatory Global Telescope. Tenemos muchísimos telescopios remotos o robóticos. Remotos, controlados de forma remota. Robóticos que no necesitan intervención humana. Es decir, uno programa con unas horas de antelación, con una semana, con el tiempo que va a falta, lo que va a observar y el telescopio decide, aprende y observa en función de las condiciones meteorológicas y en función de cómo es la noche. O sea, que es un paso más. Por ahora son telescopios relativamente pequeños, aunque el telescopio de Liverpool tiene ya un diámetro de dos metros, no son tan grandes como los otros, pero ofrecen muy buenos resultados. Sobre todo porque la mayoría están dedicados a lo que hoy en día es el santo grial, que es descubrir planetas. La mayoría de estos pequeños telescopios, una parte importante de su tiempo se dedica a, son planet hunters, los capadores de planetas, básicamente. El método de tránsito. Desde Canarias se han descubierto cientos de planetas o se han confirmado cientos de planetas. Pero no solo se dedican a esto. Por ejemplo, os he hablado de la heliosismología. El avance de la tecnología ha hecho que se consiga lo impensable. Hasta hace muy poco se creía que solo podíamos detectar las oscilaciones en el Sol, que estaba muy cerca. Y son oscilaciones mínimas. Sin embargo, hemos avanzado tanto que ahora somos capaces de ver las oscilaciones en otros astros. Y lo hemos llamado astrosismología. Somos muy originales. Y entonces, el telescopio, el Solar Oscillation, el Stellar Oscillation Network Group, es un telescopio fundamentalmente danés, con colaboración española, que se dedica, aparte de observar planetas y otras cosas, a detectar oscilaciones en otros astros. Es decir, a ver el interior de astros situados a años luz de distancia. Con variaciones mínimas. Mínimas, mínimas de la luz. Pero eso no es nada en comparación con lo que detectan los cazadores de planetas. Cuando un planeta pasa por delante de una estrella, la luz que recibimos de la estrella disminuye de una parte en mil millones. Y eso es lo que detectan. Así es como se detectan planetas. Hoy en día se está yendo un poco más allá. Hoy en día se quiere ver vida en estos planetas. ¿Cómo lo hacemos? Observando su atmósfera. Si cuando pasa un planeta por delante de una estrella, disminuye la luz en una milmillonésima, cuando entra la atmósfera dentro de la estrella, disminuye la luz en una milésima de milmillonésima. Y se está detectando. Esto conduce a que hoy en día la astrofísica haya creado nuevas ramas. Tenemos la astroquímica, astrobiología, astrogeología. Estamos empezando a pensar en cómo podemos detectar otro tipo de planetas y cómo sería su química, su biología, su geología, etcétera. Es decir, cada vez nos relacionamos con más ciencias. Pero bueno, tenemos este tipo de telescopios y los clásicos, muchísimos. Pero la joya de la corona es el Gran Telescopio Canarias. Este es el mayor y mejor y más avanzado telescopio visible infrarrojo del mundo. Todos habéis oído hablar de él. El Gran Telescopio Canarias es un telescopio español en un 90%, diseñado, construido y fabricado en más del 80% por empresas españolas. Y es eso. Si el día de 80 tenía 82 centímetros de diámetro, Gran Telescopio Canarias tiene una serie de espejos conjuntos equivalentes a 10,4 metros de diámetro. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿Qué implica esto? Pues en datos de resolución, o sea, de capacidad de resolver detalles. Con el día de 80 seríamos capaces de ver un edificio de ocho plantas sobre la Luna a 400.000 kilómetros de distancia. Con GTC seríamos capaces de ver a través de una ventana de un edificio de ocho plantas sobre la Luna a 400.000 kilómetros de distancia. Que en capacidad de resolución es lo mismo que ver esto en Madrid desde aquí. Esto es lo que hace GTC. ¿Vale? GTC costó, entre el telescopio y los instrumentos, menos de 200 millones de euros. Es mucho. Es un kilómetro de malecón de puerto, son 10 kilómetros de autopista y es menos que un F-18 última generación. Pero los desarrollos que hizo la empresa española para GTC hizo que, o consiguió, que la empresa española avanzara en no menos de 200 ramas de la tecnología en las que no teníamos experiencia previamente. Y que, a raíz de esto, nos pudiéramos presentar a concursos internacionales para otros telescopios y para otros proyectos. Por ejemplo, hoy tenemos a Jonathan que representa a la agrupación española de empresas relacionadas con la astronomía. Esto hasta hace unos años era impensable. No había empresas españolas relacionadas con la astronomía. Hoy hay muchas, y muy variadas, y muy potentes. En contratos extranjeros, gracias a la tecnología que hemos obtenido aquí, llevamos más ya de 600 millones desde GTC. Relacionado con las tecnologías desarrolladas con GTC, no con otras. Por ejemplo, GMV, una empresa española, acaba de obtener un contrato con la Agencia Espacial Europea por 250 millones de euros para hacer el control de todas sus misiones en los próximos años. Es decir, inventación en ciencia, aparte del conocimiento per se, compensa. Bueno, para que os hagáis una idea de Gran Tegán, Gran Tegán pesa 400 toneladas, la ventana, la parte de la cúpula por donde se abre GTC, es equivalente a una autopista de cinco carriles, y está construido sobre una base con una capa de aceite tan, 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 tan fina y tan bien engrasada que si quitamos los embragues, porque ya hay embragues con los coches, GTC se puede mover las 400 toneladas con una mano, directamente. Esto lo he visto y se hace. Una persona mueve GTC de lo bien diseñado que está. O sea, que esto es nuestro nivel en lo que hoy en día se refiere a construcción de telescopios. Hemos pasado del día de 80 a 82 centímetros a GTC, el mayor telescopio del mundo. Pero no solo de telescopios normales vive el hombre y la mujer. Tenemos otro tipo de telescopios, otro tipo de observaciones en los observatorios de Canarias. Por ejemplo, tenemos observaciones por efecto Cherenkov. Lo que hace es observamos partículas muy, muy cargadas, energéticamente cargadas, procedentes de eventos en el universo muy energéticos, como pueden ser agujeros negros, supernovas, colapso de estrellas binarias, cualquier tipo de evento muy, muy, muy energético. Emiten una serie de partículas, una serie de radiación que, bueno, cuando llegan a la atmósfera, este es el, por cierto, es uno de los dos telescopios magic que hay en la palma, telescopios Cherenkov. Aquí ya hablamos de 17 metros de diámetro, mayor que GTC, pero esto no es un telescopio clásico visible infrarrojo, es un telescopio Cherenkov. Bien, lo que sucede es que estas partículas, cuando entran en la atmósfera, colisionan con las partículas de la atmósfera y generan una cascada de muones, piones y otra serie de partículas cuánticas a velocidades subrealmente relativistas por encima de la velocidad de la luz en la atmósfera y esto genera una serie de flases, de partículas cargadas diferentes que somos capaces de detectar y eso es lo que hacen los magic. Los magic no están viendo las partículas que nos vienen del agujero negro de la supernova, están viendo los resultados de la colisión de esas partículas con la atmósfera. Generan una serie de una cascada de partículas con un ancho de unos 150 metros, de ahí que tengamos dos telescopios para verlo un poco en estéreo y ser capaces mejor de ver de dónde viene y eso es lo que nosotros observamos. Hay un pequeñísimo problema. Estas partículas que son las que detectamos duran unos pocos nanosegundos de vida. Diez a la menos nueve segundos. Entonces, magic tiene que tomar imágenes cada dos, tres nanosegundos de tiempo de exposición y es lo que hace. Son los mejores telescopios Cherenkov que hay en el mundo ahora mismo. Luego os hablaré de los sucesores que seguro que habéis oído la inauguración que hubo la semana pasada de un nuevo telescopio. Pero además de esto tenemos otro tipo de telescopios como por ejemplo la OGS la Optical Ground Station la Estación Óptica Terrestre una colaboración entre la Agencia Espacial Europea y el IAC. Y la OGS tiene tres tipos de aparte de observaciones astronómicas normales tres tipos de cometidos. El primero de ellos es observar la basura espacial. Desde que empezamos a lanzar el primer satélite hemos ido lanzando miles y miles de satélites que teóricamente están y miles y miles más de satélites que teóricamente no están los satélites espías. Todos estos satélites muchos de ellos están todavía encima han dejado restos parte de ellos o incluso de ellos completos o ha sucedido pues como China que decidió que para probar un nuevo misil suyo a ver si funcionaba bien lanzó un satélite solo para destruirlo y generó decenas de miles de nuevos objetos de este estilo por el espacio. Me figuro que todos habéis visto Gravity la película de Sandra Bullock es totalmente real y es cierto. Estos objetos viajan a velocidades de varias decenas de miles de kilómetros por hora y en la OGS en el telescopio tenemos una foto de los que hayan estado allí de una bola de aluminio de este tamaño impactando a la velocidad a la que se mueven los objetos estos arriba con un tocho así de aluminio y el boquete es total una bola de aluminio. Imaginaos lo que hacen objetos mayores de ahí que es muy importante el hacer un mapa de estos objetos donde están y donde no están porque ya hay zonas del espacio en donde no podemos lanzar satélites. Los satélites fundamentalmente se lanzan en tres órbitas en LEO en Low Earth Orbit que es entre 450 y 700 kilómetros que es donde están todos los pequeños satélites los nanosatélites microsatélites minisatélites en LEO que es a 22.000 kilómetros más o menos y en GEO la órbita de GEO está haciendo 36.000 kilómetros pues bien hay zonas en GEO donde ya no se puede lanzar de hecho antes GEO era 36.000 para GEO ya no es 36.000 ahora es un poco por encima y un poco por debajo porque ya no podemos lanzar de la cantidad de residuos que hay el Space Debris está en la OGS y en otros telescopios como en el IAS 80 se está haciendo un mapa de esto el estado subespacial hoy en día el recogerla no hay un plan para recogerla es absolutamente caro y no tenemos un plan para ver cómo podemos recoger este tipo de partículas sin embargo hoy mismo me ha llegado el informe de la Agencia Espacial Europea para la próxima década y hay una serie prioriza el empezar a recoger esto y hay una serie de ideas algunas de ellas españolas que parecen de no sé de dibujos animados del Corretaminos del Coyotes poner un imán gigantesco que vaya recogiendo las cosas o poner una red muy grande muy grande muy grande que también vaya recogiendo pues parece chiste pero sin embargo es en lo que se está trabajando y parece que puede funcionar entonces la OGS es uno de los primeros telescopios que se dedicaron a la observación de basura espacial y hacer un mapa en tres dimensiones de basura espacial pero no solo se dedica a eso su otra pata es las comunicaciones con satélites a ver las comunicaciones con satélites normales para televisión telefonía etcétera son con ondas de radio pero las ondas de radio tienen varios inconvenientes en primer lugar que el equipo es muy pesado y lanzar un kilo un kilo de materia de espacio cuesta un millón de euros es la ecuación simple un kilo un millón directamente y estos equipos pesan cientos de kilos los satélites de Telefónica de Movistar de Ono bueno de Guafón cuestan un pastón aparte el ancho de banda de los satélites de las ondas de radio es relativamente estrecho o sea es relativamente corto y además todo el mundo puede interceptar las ondas es decir emiten así y todo el mundo puede interceptar ¿cómo lo hacemos? para mejorarlo utilizando rayos láser el rayo láser tiene muchas ventajas y un inconveniente ¿qué ventajas? el equipo es mucho más ligero y por tanto mucho más barato enviarlo al espacio además el ancho de banda en el que emite es muy superior con un rayo láser se puede emitir hasta 5 Blu-ray en streaming por segundo directamente con las pruebas que estamos haciendo y por último se dispersa mucho menos de manera que es más difícil de interceptarlo inconveniente que el rayo láser es un haz de luz coherente que se va dispersando cuanto peor sea la atmósfera más se dispersa pero estamos en el mejor observatorio del mundo y la atmósfera es muy buena entonces vamos a probarlo y lo probaron aquí la agencia espacial europea al principio nadie confiaba en ellos y sin embargo esto es ahora la base de todo el sistema de comunicaciones por satélite para el futuro la idea hay un satélite de 36.000 kilómetros en la órbita geostacinaria se lanza un rayo láser desde el satélite hacia abajo el rayo láser entra por aquí por aquí por aquí va una sala que tenemos debajo donde lo decodificamos y analizamos la información y nosotros hacemos lo mismo enviamos un rayo láser a un satélite imaginaos la complicación de contactar un satélite de 36.000 kilómetros viajando a 50.000 kilómetros por hora con tierra y se consigue y se manda información y muy buena además y se puede lanzar información codificada lo cual es una auténtica maravilla esto se ha hecho durante años han venido de la NASA de la JAXA la agencia japonesa un montón de agencias para esto y se ha decidido que se van a generar más estaciones ópticas terrestres pero que la base mundial para comunicaciones con satélites mediante rayo láser va a ser Tenerife y en los próximos años se va a ver un desarrollo espectacular con respecto a esto el siguiente paso ir un poco más allá y si lo conectamos con un satélite que esté alrededor de la luna a 400.000 kilómetros que se llama la DI se consiguió vamos un paso más allá y si mandamos una misión a un asteroide para recoger muestras y en lugar de comunicarnos con ondas de radio lo hacemos con láser y funciona entonces la agencia espacial europea ha decidido que todas sus ondas a partir de ahora comunicarán con tierra mediante radio láser en lugar de ondas de radio y el tercer punto que para el que sirve la OGS y esto ya es un poco ciencia ficción es un poco Star Trek es teleportación cuántica ¿vale? y ahí voy a intentar explicarlo un poco existe una serie de partículas llamadas entangled siameses enlazadas estas partículas están se generan de una forma especial de manera que cuando uno las separa siguen estando conectadas no en las cuatro dimensiones espaciotemporales sino en las otras siete dimensiones que tiene nuestro universo nuestro universo tiene once dimensiones no cuatro entonces siguen estando enlazadas y lo que sucede es que cuando uno cambia una de las propiedades de una de estas partículas por ejemplo su spin la otra al instante no a la velocidad de la luz al instante cambia la propiedad del mismo sentido porque están enlazadas esto tiene bueno consecuencias muy importantes si se pudiese controlar para la comunicación imaginaos comunicación al instante que no puede ser interceptada directamente antes de la OGS esto se había conseguido dos partículas más o menos enlazadas unos pocos metros la OGS lo ha conseguido ahora con la Palma 200 kilómetros se lanza un radio láser desde la OGS hasta el telescopio JT en la Palma y se analiza el experimento con lo cual este telescopio es muy importante ya veis no solo para astronomía sino para otro tipo de cuestiones y os voy a aburrir todavía con más telescopios diferentes Quijote no solo observamos el universo normal sino que también queremos observar el inicio del universo al principio del universo se dio el pequeño petardo o la gran explosión que fue inestabilidades cósmicas que generaron que el átomo inicial empezase a expandirse las condiciones iniciales eran muy grandes en cuanto a temperatura y presión y densidad de manera que las dos componentes del universo la radiación y la materia estaban enlazadas no había el universo no era transparente pero 380.000 años después de la gran explosión se generó todos lo sabéis se separó la materia y la radiación y empezó a ser el universo transparente en el sentido de que se empezaron a generar los primeros átomos primeras moléculas primeras estrellas primeras galaxias etc. es decir el universo empezó a ser como nosotros lo conocemos sin embargo esta separación entre materia y radiación fue relativamente traumática y generó como residuo una radiación que ha ido viajando a través de los 13.700 millones de años del universo y que hoy en día somos capaces de ver en todas direcciones es posible que todos lo sepáis pero esta se descubrió en los años 60 del siglo pasado por Penzias y Wilson dos ingenieros de la Bell Communication una compañía estadounidense probando un nuevo tipo de antena radar inicialmente pensaron que eran interferencias de los rusos porque estaban en plena de guerra fría pero uno de ellos se dio cuenta de que no podía ser porque venía de todas direcciones y los rusos no eran capaces de generar una cosa así omnidireccional uno de ellos había oído de dos tumbados que habían sacado una nueva teoría llamada todavía sin nombre pero que una de sus predicciones era que había una radiación fósil resto del inicio del universo muy débil en la longitud de onda de los microondas es decir con muy poca energía y con una temperatura equivalente a 2, 3, 4 grados sobre 0 absoluto o sea al menos 270 grados y coincidía exactamente con con esta radiación así fue como se descubrió la radiación del fondo cósmico en microondas ¿qué sucede? que inicialmente veíamos la misma radiación en todas direcciones y esto no podía ser porque el universo no es igual en todas direcciones hay aglomerados de galaxias inmensas hay vacíos enormes y todo esto viene de las condiciones iniciales del universo de manera que tenían que verse pequeñas diferencias en el mapa de radiación del fondo cósmico en microondas esas pequeñas diferencias se detectaron gracias a los experimentos y ahí está la diferencia entre la forma de hacer ciencia de Estados Unidos y de Europa en Estados Unidos lanzaron el satélite COVID de 10.000 millones de dólares en Europa como no había tanto dinero dedicaron a darle un poco a esto y una colaboración entre la Universidad de Manchester y el Instituto de Sofísica de Canarias creó el experimento de fondo cósmico en microondas el CMD que básicamente eran unos conos que observaban el cielo moviendo constantemente de posición para comparar una zona del cielo con la siguiente en unas longitudes muy determinadas bien la idea era buscar pequeñas variaciones en este fondo cósmico de microondas y lo consiguieron y lo consiguieron antes que COVID pero no se atrevieron a publicar los resultados porque no eran concluyentes y esperaron un año más le dio un tiempo a COVID a que generase su mapa a que publicase los resultados y entonces George Smith se llevó el premio Nobel y no los astrónomos del IAC y de Manchester que en realidad fueron los primeros que lo descubrieron pero bueno COVID no funcionó después vinieron otros como Planck etcétera muy caros pero aquí desde entonces hemos tenido una tradición de generación de instrumentos para observar las anisotropías es decir las variaciones del fondo cósmico de microondas y los últimos son Quijote Quijote son dos telescopios que están en Tenerife y que no solo miden el fondo cósmico de microondas sino que miden la polarización de la luz que nos llega pero sabéis que la luz bueno una onda que nos puede venir así 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 en diferentes en diferentes formas con diferentes polarizaciones y en función de cómo sea su polarización sacamos unas propiedades u otras para el fondo cósmico de microondas y para el modelo de universo que queremos sacar es crucial saber la polarización de estas imágenes y esto es lo que saca lo que hace Quijote básicamente o sea que ya veis que tenemos telescopios de todo tipo y tenemos instrumentos de todo tipo esto solo es por fardar la pongo en otros sitios por chulear pues oye mira tenemos lo mejor esto es nuestra capacidad instrumental en algunos de los telescopios no en todos visible infrarrojo cercano infrarrojo medio y otras especiales imagen espectro de resolución intermedia espectro de resolución alta óptica adaptativa gran campo en visible en infrarrojo gran campo en espectros polarimetría fotometría rápida coronografía más lo que tienen los solares no es encontrar un sitio en el mundo que tenga algo así no lo hay ni de cerca ¿vale? por eso digo que la pongo un poco para bueno para chulear que se diga vale y ya os voy a dejar de dar la lata pero todavía os voy a contar un par de cosas y el futuro a ver cada año recibimos muchas solicitudes de telescopios muchas porque bueno mucha gente quiere venir aquí no aceptamos todas el espacio es limitado y nuestros recursos son limitados solo cogemos las que son importantes para la ciencia o la tecnología española en general esos son con las que nos quedamos si no saca Canarias España un beneficio social científico económico etcétera no lo cogemos de manera que la mayor parte de ellos lo rechazamos ¿qué es lo que va a venir? en un mes por ejemplo vienen dos telescopios belgas de un metro espéculos para ver planetas extrasolares el año que viene van a venir dos telescopios para observar el fondo cósmico de microondas uno chino y otro italiano por supuesto nosotros siempre tenemos el 25% del tiempo como mínimo como mínimo a veces más en función de los acuerdos a los que lleguemos esos son telescopios pequeños van a estar viniendo constantemente pero hay cuatro monstruos que van a venir cuatro que pueden marcar o tres que van a venir y uno que esperemos que venga que van a marcar el futuro de la astronomía primero el ST lo que he hablado el telescopio solar europeo todavía no se sabe si en Tenerife o la Palma esperemos que en Tenerife yo creo que para el Sol es mejor Tenerife en mi opinión pero bueno eso lo tienen que decidir telescopio de altísima generación espejo de cuatro metros complicadísimo de diseñar complicadísimo porque desde que llega la luz aquí hasta que llega el instrumento ha pasado por no menos de doce espejos diferentes para mantener alineado esto es una locura pero en los próximos diez años este telescopio estará aquí después el Cherenkov Telescopa Ray Norte la nueva generación de telescopios para observar las partículas energéticas como los Magic esto va a ser va a haber un observatorio en el norte en el hemisferio norte y otro en el sur en el sur en Chile si es que se construye pero el norte se va a construir seguro el primero se inauguró la semana pasada con presencia de premio Nobel japonés y de mucha gente el Large Size Telescope el telescopio gran tamaño ya os digo que en los nombres no somos muy así tiene 23 metros de diámetro y es un monstruo impresionante absolutamente bueno pues va a haber cuatro como este y como unos 15 de unos 12 metros de diámetro lo cual va a ser el mayor observatorio de este tipo y poniéndolos todos en un diámetro suficientemente grande serán capaces de obtener toda la información de estos objetos esto no es la misma revolución que las ondas gravitatorias pero sí que va a suponer un antes y un después en la observación de partículas energéticas luego el New Robotic Telescope el mayor perdón el cazar mayor y más rápido telescopio robótico del mundo de cuatro metros de diámetro a ver esto es una pasada este telescopio tiene la idea de que cuando un satélite de rayos X o rayos gamma descubra algo en el cielo o sea de repente hay un fogonazo una nueva hipernova un estallido de rayos gamma una supernova una fusión de agujeros negros desde el momento en que lo descubre hasta que este telescopio está apuntando pase menos de un minuto para ver la contrapartida en el visible de estos objetos cosa que hasta ahora no se consigue estamos hablando de un telescopio que va a pesar muchas toneladas estamos diciendo el satélite lo descubre manda una alerta el telescopio que es robótico cambia automáticamente su programación e independientemente de la zona del cielo donde esté se mueve al instante a una velocidad terrible un bicho de muchas toneladas apuntando con la precisión adecuada y empieza a tomar imágenes en menos de un minuto el objetivo es menos de 30 segundos esto es absoluta de ciencia ficción pues se está haciendo va a estar en la palma y es un proyecto entre la universidad John Moose de Liverpool y el IAC básicamente y por último es nuestro sueño húmedo es el hay una nueva generación de telescopios gigantes pasamos de 10,4 metros a los tres proyectos que es el GMT el Giant Magellan Telescope de unos 20 y pico el 30 meter telescope de 30 y el Extremely Large Telescope de 39 el primero es estadounidense va a Chile el segundo es del European Southern Observatory europeo va a Chile el tercero es un consorcio Estados Unidos Japón Canadá India China que iba a ir a Hawái pero puede que no y estamos luchando para que venga aquí teóricamente se tenía que decidir ahora pero lo han retrasado hasta abril a pesar de todo lo que oigáis a pesar de todo lo que oigáis tenemos mucha confianza en que venga ¿vale? van a decir no, imposible tenemos confianza puede que no pero no es un 10% o sea ahora mismo planificamos las cosas como si fuese a venir directamente y si esto viene ya es bueno la bomba pero aunque no venga solo con esto y lo que tenemos estamos en primerísimo nivel y además no paramos siempre estamos buscando nuevas cosas o sea que aburrirnos no nos vamos a aburrir o sea que si alguno de vosotros tiene interés en meterse en un área dinámica en donde no hay mucho futuro pero bueno se lo pasa uno muy bien haceros astrofísicos ingenieros tecnólogos y trabajar con nosotros porque la verdad es que otra cosa no pero divertirnos nos divertimos muchísimo muchísimo nos lo pasamos muy bien y cada día descubrimos cosas nuevas y estamos a la vanguardia de la tecnología a la vanguardia os lo puedo asegurar o sea que somos son muy buenos lamento haberos dado el rollo tanto tiempo pero os quería contar un poquito una parte una parte solo de lo que tenemos tenemos más todavía lo que pasa es que no da tiempo contra todo y no me permite pasar a la última que simplemente es un no me permite bueno pues nada que muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.